La primera La primera Esa me gusta, me encanta esa Esta es la AC5 Claro, la intermedia La primera, dos, ocho, ocho, no era cuatro, tiene un solo F La más cortita La más cortita ¿Querés que la aparezca? No está firmando, no? No está firmando Otra, dos, ocho, 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 ocho ¡Gracias! 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 Andá, fíjate allá, como se logró un cambio de calor. Acá en la punta, es increíble, mirá. ¡Gracias! 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 Gracias.